Nos encontramos en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba con la ingeniera agrónoma Verónica Aymar, que están organizando un evento muy importante del sector lácteo para el próximo 3 de agosto. Verónica, buen día, contanos de qué se trata este evento. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, estamos organizando para el jueves 3 de agosto las jornadas lecheras, lechería de precisión y buenas prácticas. Las mismas se van a llevar a cabo acá en la Universidad Nacional de Córdoba, en el Auditorium de Odontología. Y se va a abordar diferentes temas, todos relacionados, por supuesto, con el sector lechero y todos de interés para quienes están relacionados con el mismo. Precisamente, ¿quiénes pueden participar de este evento? Bueno, pueden participar del evento todos los profesionales, técnicos y productores relacionados al sector, por supuesto, y alumnos de los últimos años de la carrera de agronomía. ¿Qué temas principales se van a tocar durante la jornada? Bueno, se van a abordar distintos temas. En realidad, la jornada va a contar con 12 disertaciones. La idea es que sea ameno, que sea rápido. Y los temas principales que se van a abordar son, por un lado, se va a hablar de la situación lechera en Argentina y en la provincia de Córdoba, y estrategias a corto y mediano plazo. Estos temas van a estar, van a ser abordados, o quienes van a disertar son el subsecretario de Lechería de la Nación, el ingeniero Alejandro San Martino, también José Quintana, de la subsecretaría de Lechería de la Nación, y Olden Riveri, el secretario de Ganadería de la provincia. También vamos a tenerlo a Flavio Mastellone, disertando de qué hacen las empresas lácteas hoy por el productor. Y la experiencia de un productor, Ignacio Escolari, que nos va a hablar de desafiando la adversidad. O sea, creemos que estos temas todos son de interés para quienes asistan. Y también vamos a tener otras disertaciones muy interesantes por parte de profesionales ya de la actividad privada, referidas a todo lo que es eficiencia de sistemas de ordeño, equipos de ordeño, confort animal, gerenciamiento del rodeo. Y estos van a ser abordados por los profesionales Carlos Calieri, Lucio Carbone, Ariel Capitain y Guillermo Aguirre. Una jornada completa en lo que es la temática, ¿no? Se tratan todos los temas. Sí, sí, por supuesto. Y además también se va a tratar el programa de buenas prácticas de la provincia. Y Livia Negri además nos va a presentar una aplicación, Check Tambo, y una guía de buenas prácticas tamberas que son muy útiles para la gestión del tambo. Reiteremos, fecha, lugar y cómo tiene que hacer la gente que está viendo y que quiere inscribirse. Bueno, la fecha, jueves 3 de agosto, lugar, la Universidad Nacional de Córdoba, Auditorium de Autología, a las 10 de la mañana. Y para inscribirse hay que entrar a la página web de la facultad, que, bueno, ahí está toda la información y la planilla para inscribirse. Es sin cargo, solo se necesita estar preinscripto. Muchísimas gracias. Gracias por informarnos de este evento y los estaremos acompañando. Muchísimas gracias.